En cumplimiento a la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5.2017, hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA presentó oficialmente la Unidad de Bienestar Animal, dependencia que se encargará de vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la refería normativa. El titular del MAGA, Mario Méndez Montenegro, mencionó que estas acciones son pasos fuertes en la priorización del bienestar animal, que permite subsanar los errores en el trato a estos. El presupuesto que tenemos contemplado y que se pidió al Congreso de la República, como lo dije anteriormente, es de 8 millones de quetzales. De las multas o sanciones que se impongan, el 70% se va a delegar para el funcionamiento de la unidad y el 30% lo queremos dar a centros de rescate. HSI considera que la ley que pasó en Guatemala es una de las más completas de toda la región centroamericana y establece unos precedentes muy importantes para la región. La referida instancia se instala con base en la Ley de Protección y Bienestar Animal aprobada por el Congreso de la República el martes 28 de febrero.